Ló, 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 ló Rey de reyes, señor de señores Tu pueblo esperando está Tu regreso otra vez Rey de reyes, señor de señores Tu pueblo esperando está Tu regreso otra vez Alza tus manos, adora al creador Él viene pronto, aleluya Alza tus manos, adora al creador Él viene pronto, aleluya Música Rey de reyes, señor de señores Tu pueblo esperando está Tu regreso otra vez Rey de reyes, señor de señores Tu pueblo esperando está Tu regreso otra vez Música 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 Música